...de hablar, su forma de vestir, todo eso hace parte de la cultura. Por eso, en este primer encuentro, Entre Culturas, Festival Nacional Entre Culturas, estamos haciendo en Ciudad Oliva un encuentro para hacerle un homenaje a esa tierra maravillosa, a esa tierra colombiana. Comenzamos el día 12 de octubre, el día de la raza, 13 hoy, 14 mañana, cuando estaremos celebrando los 25 años a la Escuela de Música de Ciudad Oliva. Miren qué cosa linda, dentro de un mes van a ser las fiestas de Larriero. Y las fiestas de Larriero son una de las lindas fiestas, de las mejores fiestas que tenemos en el territorio nacional, en el territorio país. Una fiesta donde la gobernación de Antioquia se vincula y viene y nos trae mucha alegría, mucho sabor, mucho entusiasmo. Pero yo miro este parque principal de Ciudad Oliva y veo este parque lleno de gente y yo digo, si estas no son las fiestas de Larriero, ¿cómo irán a ser las fiestas de Larriero? Por eso, Ciudad Oliva se merece un aplauso bien grande porque es una de las tierras más lindas que tenemos los antioqueños, para vivir, para gozar, para disfrutar. Por eso, en nombre de la Administración Municipal, del señor Alcalde y de todo ese equipo de trabajo, desde ya los estamos invitando para que la fiesta de Larriero la vivamos, la gocemos, la disfrutemos, así como estamos haciendo esta, con mucha cultura y con mucho sí mismo. Eso es lo que somos nosotros acá en Ciudad Oliva y lo que le queremos mostrar a todo el mundo. Bueno, no hablemos más, tomemos nosotros y con que nos vamos los del sur. Bueno, como los del sur, se van a despedir ya, porque, como que te dijeron, me estoy sesconchudo, llevando casi una hora y media, Mariano, vamos a despedir a los del sur, porque enseguida vienen otros invitados. Muchachos, uno para randerito, que se dediquen a regresar porque viene, ¿cuál, cuál? El putas. Ay, no, 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 no. O sea, el guachilango. Esto dice así. Vamos a decirle a los del sur, muchísimas gracias por haberle estado con nosotros en este evento nacional, en Interculturas, con un aplauso. El mejor... A ver, lo que hacen, el puente. Que se escuche. Viene, viene el putas. Vamos, el putas. Oh, por Dios. No, 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 no. No, 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 no Si no le quedo el culo, la cojo el olor y se lo hago tomar. Por eso antes compañitas no me creen marica, no me huevo ni. Si se va a meter conmigo es preferible amigo que se lo es con el bebé. Yo soy el puta, el puta yo soy. No si hay fue puta, ya aquí mando yo. Yo soy el puta, el puta yo soy. No si hay fue puta, ya aquí mando yo. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta. Porque no hay razones para que se muera. Este amor tiene tendencia hasta lo infinito. Se ha dentado con tal miedo que en cambio yo vivo aquí. Voy a colgar un letrero en la luna que diga que esta princesita que la tengo le he quitado. A mi vida en la luna que diga que esta princesita que la tengo le he quitado. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. porque como me besas nadie. Porque como me besas nadie. Gracias por ver el video.